El alcañizano Óscar Espallargas ha debutado en los Juegos Paralímpicos que se están celebrando en Sochi en la modalidad de slalom. Familiares, amigos y simpatizantes han llenado el Salón de Proyecciones del Liceo de la capital Bajo Aragonesa y se han visto banderas de España con su nombre. Desde el Colegio de la Inmaculada animaban así al deportista de Alcañiz. El Colegio de la Inmaculada me dice ¡Animo Óscar! ¡Animo Óscar! ¡Animo Óscar! Espallargas ha conseguido finalizar la primera manga en la duodécima posición y se ha clasificado para la segunda manga. Los familiares más cercanos presentes en el acto se mostraban contentos de su participación y aseguraban que lo de menos es la posición y que prima que disfrute del momento y llegue hasta la meta. Muy bien, por lo menos ha terminado de bajar, que era lo importante, que no se callase y ahora esperar a ver si pasa la segunda manga, a ver el tiempo, cómo ha ido y cómo van todos. Pues muy bien, muy bien, muy bien, lo ha hecho muy bien, ha bajado muy bien, seguro de sí mismo y que siga así. A ver si Óscar consigue una medalla ya. Muy buena, la verdad que estamos muy contentos, hay bastante gente y esperemos que siga así, que sigan viniendo más gente. Que baje, que baje, que lo disfrute y que si toca, toca, pero si no, que lo disfrute, no pasa nada. Así se vivía el momento cuando Óscar se deslizaba por la pista y los gritos de ánimo no han parado de sonar. En el eslalom de la tarde, Spallargas ha sufrido una pequeña caída y ha terminado la decimocuarta posición. Una actuación brillante que dará paso al eslalom gigante que se disputará el próximo sábado. Luego el sábado es el eslalom gigante, que es otra categoría, entonces también tendría que pasar la primera manga y luego la segunda y a ver si tenemos opciones.